Vamos a empezar una serie de videos donde vamos a comparar, primero pensando en un poco desde el punto de vista teórico y después desde una perspectiva aplicada, a comparar la regresión clásica versus la regresión vallesiana. La idea es, en un contexto muy específico que es el de regresión, comparar el enfoque clásico con el enfoque vallesiano. Pero más allá del ámbito específico en el que vamos a hacer las comparaciones, la idea de esta serie de videos está relacionada con la finalidad también de entender más el approach vallesiano y ver qué tipo de herramientas está aportando al análisis de datos, que en muchos casos son extremadamente útiles y muy poderosas. Pero sin perder la perspectiva de compararla con un approach clásico establecido como para entender bien exactamente qué se gana, qué se pierde, cuáles son las diferencias fundamentales, en qué contextos conviene utilizar el enfoque vallesiano. Así que vamos a arrancar con estos temas. Primero vamos a, aclaro, no vamos a ver los temas, no voy a entrar en una revisión completa teórica del modelo de regresión clásico, simplemente voy a puntualizar sus aspectos más importantes para después justamente contraponerlos contra el enfoque vallesiano. Entonces, lo más importante que tenemos que considerar en el enfoque clásico de regresión es que los parámetros son considerados fijos, fijos en oposición a no aleatorios. Lo que en el enfoque clásico es aleatorio es el target Y cuando lo expresamos al modelo de esta manera, cuando pensamos que tenemos un fenómeno que queremos explicar, nuestra variable dependiente Y, y pensamos que tiene, sí, una cierta ley, una cierta distribución, modelo estadístico, en este caso vamos a suponer normal. Esto no es para nada esencial. El modelo de regresión clásico uno puede eliminar el supuesto de normalidad y casi nada pasa. Simplemente ayuda a tener distribución exacta de los estimadores, pero no aporta. Pero no me importa, no me voy a meter ahora en este tema, no es lo que interesa. Voy a hacer los supuestos más fuertes, cosa de que el modelo quede bien definido y sea bien sencillo, básicamente porque me va a ayudar a contrastarlo con el approach baseciano, solo por eso. Entonces, en el enfoque clásico pensamos que la Y tiene una distribución normal, donde esta distribución da los dos parámetros importantes que tiene, que uno es la media y otro es la varianza. La varianza es desconocida pero fija. Y la media sigue una relación lineal de cobrales observadas, en este caso es X, donde esa relación lineal, en este caso muy sencillita, captada con los parámetros alfa y beta, son parámetros desconocidos pero fijos, no aleatorios. En este caso, los tres parámetros de interés, alfa, beta y sigma, son parámetros fijos y desconocidos. Esto no son aleatorios. La única aleatoriedad que hay acá es en la Y, que tiene distribución normal. Entonces, de alguna manera, con los estimadores clásicos, en este enfoque, logramos tener el resultado que los estimadores, como varianza aleatoria, de los tres parámetros, del alfa, del beta y del sigma, que se notan con el sombrerito, tienen distribuciones conocidas, que es la distribución normal, para alfa y beta, y la distribución chi cuadrado, para el parámetro sigma. Y lo interesante de esto, por supuesto, es que estas distribuciones, en particular la de los parámetros alfa y beta, están centradas en los verdaderos parámetros poblacionales, que son alfa y beta. Y tienen una variabilidad, estos estimadores, que por supuesto, dependen inversamente de la raíz cuadrada de n, esa es la tasa a la cual convergemos a la realidad, a la verdad, a los verdaderos parámetros poblacionales, y, aparte, en el caso del estimador de beta, es inversamente proporcional al desvío que tenga las observaciones de la variable x, de la variable independiente. Y para el parámetro sigma, básicamente, lo que tenemos es que, por supuesto que si el parámetro sigma, el estimador de sigma, lo dividimos por sigma, lo que tenemos es una distribución chi cuadrado. Son todas distribuciones sencillas y conocidas. Pero lo interesante de este esquema, este es el esquema clásico, es que nosotros tenemos, por un lado, estimaciones puntuales, que van a ser las estimaciones que vamos a dar de los parámetros en cuestión, y esas son como realizaciones de estas variables selectorias. Y después sacamos como resultados importantes de este enfoque, intervalos de confianza, test de hipótesis y p-valor. Que básicamente, los intervalos de confianza, el test de hipótesis y el p-valor, lo que utilizan es el conocimiento de esta distribución de los estimadores, y el rol que juegan el verdadero valor del parámetro por lo ser. Por ejemplo, siempre me gusta poner este ejemplo porque, porque me parece que es uno de los resultados más importantes de la estadística clásica, es pensar un poco cómo se calcula el p-valor. El p-valor, por ejemplo, del parámetro beta, lo obtenemos haciendo un supuesto de que beta es igual a cero. O sea, suponemos que el beta no juega ningún rol en la explicación de Y, pensamos que beta es igual a cero. Y calculamos, con esa distribución normal que tenemos más arriba, en esta distribución que está acá, calculamos, si enchufamos acá un beta igual cero, suponemos que beta es igual a cero, calculamos cuál es la probabilidad de observar un valor como el valor del estadístico, el valor, la realización de nuestra estadística, de nuestro estimador, nuestro beta sombrerito, nuestro número, cuál es la probabilidad de observar un valor tan extremo o más extremo que ese bajo la hipótesis de que beta es igual a cero y con la distribución que conocemos del estadístico. Y de ahí obtenemos el p-valor. Y con razonamientos parecidos obtenemos intervalos de confianza y obtenemos test de hipótesis.